Buenas, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Resonando con tu esencia. Ya me conocéis como Lorena Martín. No hace falta que os lo voy a repetir el nombre. Bueno, el motivo de este vídeo, vale, a ver si consigo, Lorena, sí, hacerlo brevemente. El motivo del vídeo es que hoy, como ya sabéis, han salido como pollos, ¿no? Se encabeza todos los nenes a la calle. Y como también sabía, el tema iba a ser bastante potente a la hora de seguir con el temita y seguir dándole pues el resultado que esperaban los que nos siguen manipulando. ¿Y por qué estoy diciendo esto, ¿no? No aprendemos. Y lo digo no aprendemos porque, bueno, de hecho voy a explicar exactamente a lo que me refiero. Sabéis que aquí, al menos en España o en mi zona, incluso me ha hecho muchísima gracia, ¿no? Porque digo, esto ya parece un circo. Ha pasado la policía con un megáfono y teniendo que decir, de solo un adulto por los niños, solo no sé qué, bueno, como si esto fuera, como si esto fuera, bueno, me ha hecho un poquito de gracia, ¿no? Decir, ostras, es que la manipulación ya no podía ser más extrema. Ya no he tenido bastante que nos estaban como midiendo el tiempo, que he visto vídeos en Facebook, YouTube, no me ha dado por mirar exactamente muchos más porque, Dios, no voy a entrar en el trapo. Recordar que lo que tenemos que hacer ahora es evitar el conflicto y los vídeos, ¿cómo no? Principalmente me he dado cuenta que eran todos aquellos que estaban frustrados porque sus negocios estaban, pues, ahora mismo cerrados. El gobierno tenían un rebote impresionante por todo lo que está pasando con la política y con todo el sistema económico y, claro, muchos de ellos no eran ni padres que no han hecho otra cosa más que coger un móvil y ponerse a grabar en zonas que, justamente, estaban más habitadas por niños. A ver, si nos dicen de salir a cierta hora con los niños, no es lo mismo una barriada que, a lo mejor, en un pueblo que hay cuatro niños en la calle. Se entiende que si los tienen que sacar, y lo primero que estaban esperando los padres es sacar a sus pollolitos, pues, evidentemente, si tú te pones a grabar con un móvil, así, ¿no?, a una calle, vas a ver un montón de cabecitas y da la sensación que estén todos pegados. Sé que, en verdad, que ha habido de todo un poco, pero si nosotros nos paramos a analizar, ya todos los que estamos despiertos, ya con el bichito que ha sido mentira, que los niños encima no son los portadores, que estábamos al aire libre, que muchos tenían el tema de las protecciones hechas. ¿No entendéis que todo está hecho para que esto sea un tema más para enfrentarnos a nosotros mismos? Entonces, si no sabemos controlar esta parte, que es la que se nos viene ahora encima, que es el enfrentamiento entre nosotros mismos, porque no sabemos empatizar, ni mucho menos con un momento de la libertad, ¿no?, en un momento de que ya no hay ningún tipo de peligro, fijaros el miedo a lo que nos ha llevado a hacer, o a decir, que por culpa de esos padres, por culpa de esos padres y esas madres irresponsables, ¿no?, fíjate, están sacando a sus hijos y a lo mejor el año se va con el patino un poquito más adelante, más para adelante, se supone que la madre es irresponsable, lleva un mes y pico sin sacar a su hija de su casa, pero ahora puede ser responsable por un momento de libertad, ¿no? Fijaros que esa persona frustrada, por eso digo, alimentamos, tenemos nuestro conocimiento bien, trabajamos bien las emociones, estamos bien equilibrados, porque no podemos pagar justo por pecadores, es decir, no se puede ahora mismo echar y decir de todo que la culpa, ¿vale?, la van a tener, si ya sabemos que esto posiblemente, que esto es un juego, ¿no?, que nos van a dejar salir la cabecita y luego, porque ya está todo montado, nos van a tomar otra excusa, se sacarán de la manga para que volvamos a estar encerrados en casa, pero bueno, no nos confundamos, por favor, aquí no tiene nada que ver los nenes y no tiene nada que ver con nadie, sí que es verdad que habrán algunos más irresponsables que otros, pero tenemos que entender la situación, la situación es que se nos está yendo, ¿no?, a las personas, se les está yendo a las personas que no trabajan, pues ese equilibrio interno y realmente nos están obligando a un cambio forzoso, nos están obligando a cambiar, hay un cambio de paradigma y así o sí, o sea, esto es algo que se venía diciendo a todos los que estábamos trabajando con el despertar de la conciencia, en este despertar masivo que hay, que se está acabando mucho, se está acabando el chollo en muchísimos lugares y esto es un momento de ascensión y para que se ascienda hay muchísimos cambios, evidentemente lo he dicho en muchos vídeos, estarán los que se quedan en la línea 33 y estarán los que se quedarán en la línea 42, la línea 42 serán los despiertos, los que son capaces de mantener ese equilibrio y focalizarse, pero ¿qué podemos hacer en este caso? Yo, por ejemplo, mi mejor intención es que se puede ofrecer, ¿no?, las personas que están asustadas y están culpabilizando a los demás porque su frustración en su momento no cambia, es evitar echar más leña al fuego, es decir, he visto muchas publicaciones y a mí se me ha dado, pues decir, bueno, compartir ciertos enlaces que esas personas tienen que empezar a comprender la situación real. ¿Qué vengo a decir? Estas personas no tienen otro conocimiento, otra información que no sea la de la tele, en los medios de comunicación y, bueno, si ya no quieres ver la tele ni quieres escuchar la radio, no hace falta, abres Facebook y todo es de coronavirus, el COVID, disculpad, el bichito y todo lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo estaba haciendo, entonces os aconsejo de poner esta información a todos los que estamos ya más despiertos y porque es lo que nos queda. Es decir, nuestra salvación va a ser corregir, ¿no?, a los que todavía no saben que esto existe. No podemos cambiar de un día para otro. Entonces, lo único que nos queda es la paciencia. Nos queda realmente ser coherentes los que estamos comprendiendo esto y no enfrentarte, decir que esa persona que cueste está en otra perspectiva, diferente a la tuya, que no se puede culpalizar porque también se siente el miedo, la frustración, porque primero viene la preocupación y después llega el miedo. Y todo el mundo está preocupado porque es inevitable. Es decir, es que sería mentira negar lo evidente. Todo el mundo está preocupado por la situación. Pero, si nos vamos un poquito más allá y comprendemos que no hay nada que nosotros no hayamos entendido y por aquello que hemos reencarnado muchos, no vamos a tirar la toalla ahora. Es decir, todos gritamos y gritamos hacia el cambio y ahora llega el cambio y ahora nos enfrentamos entre uno y otro. Llega el momento del desapego, llega el momento de tomar acción, llega el momento de trabajar y decir ya hasta aquí llego. El otro día hice un decreto muy bonito. Soy consciente de que estoy en otra línea del tiempo. Soy consciente de que yo ya no puedo cambiar a lo que está a mi entorno. Simplemente tengo que cambiar yo y verme en el espejo de ellos. Pero soy consciente que muchos espejos me recuerdan que yo era ese antiguo yo. Pero también soy consciente de que eso ya no me puede conmigo. Entonces, ahora mismo, muchísimos de nosotros tenemos que decir, esa vecina, esa persona, lo que fuere, me quiere cambiar, pero no, yo me mantengo aquí. Si nosotros somos capaces de mantener nuestro centro, si nosotros somos capaces de mantener el equilibrio y que no salgan de tu forma de encontrar tu paz, encontrar tu lugar, focalizarte e irte a visualizar eso que ya se está creando, porque la nueva tierra ya está. Entonces, aquí sigue habiendo, incluso de los despiertos lo dije, es un error competir entre nosotros. Por favor, es un error que los despiertos empezamos a decir. ¿Y qué quieres de la federación, Lorena? ¿Y qué piensas de esto? Oye, lo he dicho muchas veces, yo lo digo de la forma que siento, porque para eso hago un canal y por eso creo que tengo libertad de expresión. Y mi forma de decirlo, es decir, no hay una forma exacta, no hay una forma perfecta, no hay nadie mejor que nadie. Esta es mi forma de transmitir a las personas que le pueden resonar la única verdad que existe, ¿no? Tu verdad. No es mi verdad, es tu verdad. Entonces, siendo conscientes de que ahora estamos dispuestos a que lo nuevo llegue, alineándonos con el nuevo proceso evolutivo y llegando a experimentar las nuevas experiencias que van a llegar, pues vamos a ver que mientras se produce el cambio, unas cosas estarán, las tenemos que ver pasar, porque eso es el residuo, es el residuo de los pensamientos, o sea, el residuo de las tulpas, es el residuo de lo que va quedando. Pero, ostras, cuántas mentes poderosas ahora mismo, co-creadoras, podemos estar manteniendo y verlo pasar y no, y no te pegues, y no te pegues, y no te enganches, y yo miro para allá y focalizo y sigo irradiando luz al otro punto, y sigo, y sigo, y sigo, porque es cuestión de tiempo, de que eso ya deje de latir. En un futuro, lo raro y lo extraño será aquel que no esté despierto. Y fijaros que en los primeros vídeos que yo estuve diciendo, en un futuro lo raro será, lo extraño o el loco, será el que decir, perdona, ¿todavía no entiendes que estamos viviendo con conciencia? Esto es una guerra de conciencia. Es decir, no es de ego, es decir, oye, despierta, que todavía estás dormido, es decir, ¿cómo todavía puedes estar dormido en un momento de lo que está pasando? Sí, mira, me ha dado por miradlo ahora. ¿Cuándo vas a publicar decretos recientes? Los decretos, estoy preparándolo, muy buena pregunta, porque, lo he dicho, hemos tenido, yo al menos, he tenido un trabajo muy grande esta semana, muy grande, aparte de mi investigación, tengo que estudiar, sabéis que el tiempo pasa de que es más rápido, es mucho trabajo lo que hay, es muchísimo trabajo, no podéis ni tener una idea, pero aparte de sacar, cuando yo saco un decreto, no es sacar un decreto en sí, el decreto está, como digo yo, guardado en una parte cuántica, que lo dejo registrado, para que todas las personas, cuando hagan ese decreto, se conecten con la intención que yo estoy poniendo. Por lo tanto, es mi responsabilidad estar en mi mejor versión, alineada con todo, para que yo cuando hago un decreto, y sepa que estoy preparada para divulgarlo, o para expresarlo, ¿no?, para comentarlo, lo digo. El de mi maestro, el que os comenté, yo ya lo tengo aquí, de hecho lo tengo aquí, ayer ya hice por segunda vez el registro, y lo volví a trabajar y trabajar porque me voy al mismo punto donde se ha partido, ¿sí?, y que se haga el registro para que lo tenga más visualizado y más trabajado e integrado para que cuando llegue la hora de la divulgación y compartirlo en PDF, hasta en inglés, lo vamos a hacer, pueda llegar a hacer un trabajo, porque lo tenemos que explicar bien, tenemos que explicar claramente qué intención tiene este decreto, pero para llegar al punto de hacer este decreto tal y como es, no con la intención de la que está creándose, de dónde se ha creado y del punto y la fuerza de todas las energías que mueven esas palabras que hay, hay personas que tienen que estar, o sea, tenemos que estar con una vibración bastante elevada, porque es que, imaginaros, estamos diciendo de crear hacia un punto, pero en una prueba de fuego como la que nos está pasando ahora, no dejamos de mirar al lado, no dejamos de mirar, decir, uy, casi que me voy para el otro punto, sé que no es fácil, no es fácil, porque no es fácil, pero está en nuestra mano, porque es un reto interesante, como comenté en otro día en una publicación, los problemas no son problemas, los problemas es llegar a cogerlos, no, y hacerlos un reto interesante mientras aprendes de ellos, entonces, está en nuestra mano chicos, de verdad, que podamos estar, ¿dónde están? son muchos, no quiero perdérmelos, sí, son tres hojas, los tengo aquí, un segundo, es este, no sé si lo veis, son tres hojas, y esto, pues, cuando yo me sienta que es el momento, porque aunque parezca mentira, veo cuando se sintoniza, otro día comentaba con mi maestro, es que parece ser que hay mucha interferencia, entonces, no hay una interferencia porque no quiere que lo hagas, que eso puede ser también, si no hay interferencia es porque a veces no sientes que es el momento de hacerlo, repito, para mí es un, es un, es una responsabilidad muy grande, divulgar algo que va a llegar a miles de personas, por lo tanto, no existe el tiempo, todo se alinea, cuando yo sienta que es la alineación perfecta, ya lo veréis, porque lo quiero hacer de la manera canalizada, y esta semana, con una tranquilidad y una paz, he canalizado dos, dos códigos, de los cuales dos mañana en el taller, recordad, que mañana lunes hace el taller, para, para todos aquellos que, que siempre hacemos sanación conjunta, integrando los, los códigos, de esta nueva frecuencia, mañana sé que va a ser un día importante, y estos dos códigos que me llegaron ayer, son muy potentes, y bueno, nos trabajamos, que recordad, que es el único día que hacemos, de toma de, de así de taller, ¿no? que es lo que, nos mantenemos con el equilibrio, luego, claro, toda la semana, pues, está, el tema del, del trabajo de las esferas mentales, y luego, pues, las terapias personales, y no deja de que estamos mandando, constantemente información, por todas las redes, aún así, esta semana ha sido más de trabajo, y se viene, por la energía que va a llegar, a partir del 27, otra entrada fuerte, energética, que es lo que, quizás, esta semana, me ha llevado más, a que esté, más conmigo misma, más mi soledad, que, de ahí, entiendo, que nos hiciese, el del lunes pasado, el taller del lunes pasado, por eso, este, sí, recordad que no nos, no decimos, cada lunes, en teoría, creemos que es cada lunes, pero es cuando se siente, se sincroniza, que tiene que ser, por lo tanto, las personas que sientan, que tengan, que quieren, que tienen que estar, en el taller de mañana, que lo, que manden un, un whatsapp, ay, hola desde Granada, mira, te acabo de ver ahora, un besito, contéstame, a que puse, en tu último vídeo, de youtube, ay, sois tantos mensajes, corazón, yo no sé si eres el del chico, de 23 años, puede ser, que son los jovencitos, bueno, ahora, es que, entenderme, bueno, entenderme, no lo sé, no sé si me vais a entender, porque, en este momento, créeme que no, no es fácil, no es un reto, entendiendo que, no existe el otro, si no eres tú misma, ¿no?, manteniendo un equilibrio, comprendiendo que, más en paz estás contigo, mejor, mantener los, ¿no?, pues la fuerza que emanas, con mucho que quiera, ponerme a responder, y mirar, si eres de 23 años, mírate sentido, por la frecuencia, Álvaro, la gente me dice, Lona, tú me sientes, siento cuando me llega un mensaje, sí que lo he visto, y te iba a responder, pero es que iba a hacerte un vídeo, fíjate, me llamó muchísimo la atención, Álvaro, de que, muchas veces lo he comentado, eres de los nuevos, eres de las, de los nuevos, que vienes a trabajar, lo que nosotros, los índigos, venimos a romper, entonces, nosotros hemos venido a llevarnos, ¿no?, las primeras bofetadas, y luego venís vosotros a restaurarlo todo, y es normal, que muchos de vosotros, ya estéis despiertos, muchos de vosotros, os lo comentaba, y eso lo digo siempre en terapia, es más fácil para mí, trabajar, el tema del conocimiento, para aplicarlo, con 20, 23, 25 años, jovencitos, ¿no?, y mujeres más jóvenes, que mujeres ya de 50, 60, porque claro, tienen un despertar muy grande, pero los patrones, las creencias, les han hecho mantenerse, un poquito, en otro lado, esa, esa, esa inseguridad todavía, del no puedo, busco aprobación, es el que todavía, no le dan el paso, pero bueno, dicho esto, vamos a dejarlo aquí, ya creo que, he llegado bastante, no quiero hacer los vídeos, a partir de ahora tan largos, si eso, hago otro directo, y seguimos hablando, para hacer algún tipo de, de preguntas, ¿vale?, pero voy a finalizar, un besito, gracias por ser, por estar, por formar parte del cambio, y estar en este momento, tan importante, ¿vale?, para, para, esta, este cambio, que se nos llega, hasta ahora. y, y, y,